Saludos amigos Este problema Que están viendo Este diseño Mejor dicho, que están viendo por acá Lo encontré en la página Que se llama Mango Jelly Solutions Esta página por cierto es bien buena El autor tiene bastante Explica muy bien Está en inglés por cierto Pero bueno, este problema me pareció interesante Para resolver Él lo resuelve En su video, voy a dejar el video En el enlace, lo resuelve De cuatro maneras distintas Aquí yo he colocado una quinta Si soy franco me gusta más Esta que la de él Es cuestión de gusto Pero bueno, ahí está esto Y vamos a ver como lo hicimos Vamos a hacer una cosa Aquí yo tengo que Esta parte Que se esconda automáticamente Lo podemos dejar aquí Y en esta parte también Que se auto esconda Vamos a tener la que También así Ok Vamos a hacer Vamos a ver Cómo fue que hice esto De hecho lo voy a hacer Directamente Entonces voy a ocultar Esto Y esto Y voy a empezar desde cero Lo primero que voy a hacer Me voy al Al croquisador Y aquí voy a crear Un croquis En el plano XY Ok Ahí está Y ahora lo que voy a hacer Voy a crear Dos Un arco y una circunferencia Los dos Con centro Los dos van a ser concéntricos Y van a estar apoyados En el eje En el eje X Tengo El arco Aquí tengo la circunferencia Ok De hecho voy a tener Otro arco Otros dos arcos Aquí Vamos a ver Por qué así Aquí Y Aquí Ok Vamos a explicar Por qué Esto así Entonces Fíjense El sketch Este El croquis este Se llama 001 Y eso lo voy a decir Porque voy a utilizar Los nombres De las restricciones Que le voy a colocar acá Entonces A este De acá Le voy a Asignar un radio Un diámetro Voy a trabajar con el diámetro Aquí me apareció el radio Pero le doy M Y me aparece el diámetro Y le voy a decir Que esto vale 100 Ok Y aquí voy a llamar a esto Diámetro interno Diámetro interno No Ese sería el diámetro externo Ok Ahí tengo ese valor Y a este Lo voy a llamar Diámetro interno Este lo voy a colocar En 80 A 70 Y este lo voy a colocar Aquí le voy a dar Este nombre Diámetro interno Ok Ok Aquí Fíjense Esto que está acá El centro de este arco Está sobre este eje Y este punto También debe estar No sé si está Así está Y este punto También está Aquí se ve La restricción Este punto También está sobre este eje De tal forma Que la tangente A este arco En este punto Es horizontal Y lo mismo sucede Con esto Ok Eso es lo que Esa es una de las cosas Que quiero Ahora Yo quiero que Este arco Que está acá Este arco Sea tangente a este Si yo Simplemente los uno No va a ser tangente Mientras tanto Por cuestiones de simetría Vamos a hacer una cosa Voy a colocar Este y este En la misma vertical Ok Y vamos a colocar Fíjense que la distancia De acá Es distinta de esta Vamos a aplicarle Una restricción de simetría Respecto al centro Al origen Vamos a colocarlo acá Y ahí está Ahí tengo Ahora Yo quiero que esto sea Este punto Y este punto Sea tangente Lo puedo aplicar con este Pero lo voy a hacer De una manera distinta Para que aumenten El arsenal De sus De Sus herramientas Entonces voy a hacer Coincidir Este con este Y voy a hacer coincidir Este punto Con este punto Esto aquí No es tangente Esto aquí No es tangente ¿Están? Fíjense Ahí se nota Más que no es tangente Ahora Yo quiero que Que sea tangente Y es lo que Les voy a decir Cómo lo estoy haciendo Para ello Voy a colocar Un segmento Que pase Por los dos centros El centro común De la circunferencia Y de este arco grande Arco mayor Externo Y el centro De este arco ¿Ok? Y ahora lo que voy a obligar Fíjense que Aquí La tangente En cualquier punto Siempre va a ser Perpendicular Al radio No sé si esto Se entiende Pero El punto es el siguiente Que Si yo hago Que esto Que está acá Este punto Que esté descansando Sobre este Sobre este segmento Entonces Las dos tangentes Van a ser iguales ¿Sí? Van a tener la misma orientación Y por Las Segmentos tangentes Y por lo tanto Este arco Va a ser tangente a este Entonces selecciono este punto Selecciono este punto Y ahora le digo que Este uno sobre el otro Y aquí esto Si es tangente Y por la restricción Que le había colocado antes Esto que está acá También va a ser tangente Ahora Lo que voy a hacer Para terminar Este primer croquis Es Colocar Esta parte Este punto Y este punto Vamos a unirlo ¿Ok? Y ahora tengo Dos grados de libertad Un grado de libertad Yo voy a El diseño Este va a ser tal Que Este Vamos Fíjense Esta herramienta Que es relativamente nueva Yo quiero que Este punto Que es el origen Este descansando Sobre la misma circunferencia ¿Está? Bueno Entonces lo que hago es Selecciono el punto Selecciono El arco Y le digo que Este punto Selecciono Si volvemos a ver esto Ahora está Eso por una parte Me queda Un grado de libertad Y yo voy a Obligar Perdón A que El segmento Este de acá Se Tenga El mismo valor Este segmento Tengo una distancia Igual al diámetro Este Entonces Seleccionamos acá Seleccionamos aquí Y le digo Que esto sea Aquí le digo Restricciones Aquí Restricciones Constains Y le digo Que sea igual Al diámetro interno Y con esto Está completamente Restringido Nuestro croquis ¿Está bien? Esta parte Ya está lista Por acá Y este croquis Es el que vamos a usar Para crear Nuestro Nuestra pieza Entonces ¿Qué voy a hacer? Me voy ahora A Part Design Al banco de trabajo Part Design Apoyado aquí En la raíz Aquí Y voy a crear En la raíz Voy a crear un cuarto Y ahora lo que voy a hacer Lo siguiente Voy a crear Dos subshape binders ¿Sí? De este croquis Recordamos El croquis En este caso Se llama sketch 001 Entonces bueno Creamos dos Uno acá Y otro Están coincidiendo Y voy a ocultar El croquis El croquis Que con el que construimos Ahora ¿Qué quiero yo? Fíjense Fíjense cómo está acá Aquí está Lo que sería Parte de un croquis Y el otro croquis Estaría para acá Y fíjense Que deberían estar Entonces Perpendicular Pero además Digamos Rotado Entonces ¿Cómo vamos a lograr esto? Yo lo voy a hacer De esta manera Y voy a seleccionar Aquí están Los dos subshape binders Pero ahora Lo que voy a hacer Me voy acá A data Y Lo voy a girar Voy a hacer Un solo giro Aquí Desde donde no era Aquí Un giro Por este eje No por el eje Este de acá Sino 0, 1, 1 Y El ángulo Que le voy a rotar Acá Va a ser 180 Lo voy a colocar De una vez Pero lo que voy a hacer Es hacerlo Mover Ir moviéndolo De a poco Para que vean Cómo Se va orientando El otro El otro Subshake binder Respecto al primero Por ejemplo Aquí Está en 90 Vamos a colocarlo Aquí Ok Pero eso no es lo que yo quiero Yo quiero que quede Como lo mostré recién Tengo que llegar aquí A 180 A 180 A 180 180 Y ahora Fíjense lo que tengo Tenía Las orientaciones Tengo ahora Las orientaciones Que quiero Y ahora Que me queda Como parte ya Casi final Bueno Lo que voy a hacer es Extruir esto Simétricamente Y luego esto también Entonces seleccionamos Este plano Este Subshake binder Extruimos Y lo primero que vamos a hacer Es colocarle aquí Simétricos Respecto al plano Y aquí le voy a decir Que esto sea Sketch 001 Y que sea Constraint Y que sea Diámetro interno Ok Y aquí tengo La primera parte Ok Ahí está Y ahora Vamos a aplicar Lo mismo para acá Extruimos Y Simétrico Respecto al plano Y aquí otra vez Sketch 001 Constraint Diámetro interno Y aquí Ah No sé qué pasó Por si acaso Voy a borrar Voy a hacer cosas Ok Selecciono Este de acá Aquí Aquí Simétrico Respecto al plano Y aquí le voy a decir Que Sea Sketch Sketch 001 Constraint Diámetro interno Y ok Ahí tengo la pieza Básicamente la pieza Y ahora A diferencia De lo que tiene Mango Jelly Solution Yo voy a redondear No solamente la parte De acá Si Si no voy a redondear Esta parte Y esta parte También Y para acá Entonces Aquí le damos ok Y ahora lo que voy a hacer Fíjense Esta línea Si la continuamos Se viene para acá Da la vuelta Y terminaría otra vez acá Entonces Basta con Yo voy a utilizar aquí Este Esta parte de redondeo Voy a seleccionar Este Arco Solamente este arco Porque después voy a seguir Voy a seleccionar Este Con control Control este de acá Control este de aquí Y ahora le voy a aplicar El redondeo Y ahora le voy a decir Que esto sea como Siete Yo creo que con siete Ah bueno Después que me paso de siete Ahí hay un error Con siete Esta más o menos Donde quiero Pero igual eso Se pudiera modificar Entonces le doy acá Ok Y aquí tengo La pieza Que quería Lo único Que si se dan cuenta Aquí Hay algo Que no se ve Del todo bien Fíjense como se ve Esto por acá Como segmentado Allí La superficie Tal vez por acá Se vea Mira aquí se ve También Un poco Digamos mal Esto lo vamos a cambiar Si nos vemos Nos vamos para acá Para cuerpo Y en vista Vamos a cambiarle Esta desviación De cero Fíjense como se está viendo Cuando yo cambio aquí Eso se va a actualizar inmediatamente Si le doy aquí En vez de 0.5 0.1 Inmediatamente se actualiza Y el aspecto Bueno Me parece que está Mucho mejor Esta es la pieza Si quisiéramos Jugar Un poco Con los radios Fíjense que esta pieza Solamente depende De dos radios Del radio Que llamé externo Y del radio Que llamé interno De más nada Ah bueno Y el redondeo También Que lo coloco En círculo Pero entonces Si yo modificara Aquí en data Cualquiera De las Estos valores Por ejemplo Esto El diámetro interno Que sea un Vamos a colocarlo De 60 Allí tengo Modificada mi pieza Está bien Lo mismo va a suceder Bueno Aquí podemos jugar Con esto Tanto como querramos Está bien Está bien Allí está Bueno Esto es lo que les tenía Como siempre Si esto les ha gustado Los invito a que A que le den like A que compartan A que le den a la campanita Y Bueno Cualquier comentario Siempre Será bienvenido Entonces Eso es todo Saludos Y Nos vemos En un siguiente video Hasta luego ¡Gracias!